Noticia de última hora, arrestan a los sospechosos de asesinar al TikToker y chofer de Uber Rafa Wayne Díaz en Ciudad Juárez. Se trata de un hombre y un adolescente quienes fueron acusados de homicidio y posesión ilegal de armas y drogas. Los sujetos fueron identificados como Brian Alejandro SM de 18 años y un menor de 16 años cuyo nombre no fue revelado. Los sujetos fueron detenidos junto a un grupo de sujetos que se estaban intoxicando en la vía pública, entre ellos Hugo Renato R.A. de 36 años, Marcos Yaciek S.R. de 24 años y otro adolescente de 16 años. Del grupo, dos están siendo señalados como responsables de abrir fuego contra el conductor. Según el reporte, Brian Alejandro y uno de los adolescentes comenzaron a echarse la culpa uno al otro del asesinato al ser interrogados por oficiales. Como reportamos, Díaz fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok. Incluso se escucha cuando le pidieron dinero, el teléfono que llevaba y la contraseña del mismo. El crimen generó indignación entre choferes de transporte compartido por la inseguridad que se vive en esa ciudad fronteriza. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.